Mira, yo estaba pasándole el plumarro al Mustang y se ha abierto solo, ¿por qué puede ser eso? Pues porque este coche es inteligente, Brujinda. Eh, hemos dicho en la miniatura pone que H20 se va a quitar la máscara y yo quiero cumplirlo. ¿Vale chicos? Quiero cumplirlo. ¡Qué cumplidor! Así que... ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Ven que quítatela ya! Muy buenas chicos, entonces estamos en un nuevo vídeo de Brujinda, chicos. Sí, porque este vídeo es de Brujinda, chicos. Si habéis estado en el anterior, ya hemos dicho que en este vídeo lo que vamos a intentar es quitarle la máscara H20, chicos. Sí, H20. Ya sabéis que nos estamos quitando la máscara a todos, me la he quitado yo, ya lo veis, estoy sin máscara. Y también se la quitó el otro día H1, chicos. H2H1, Super Yuppie Hader, sí. Se quitó la máscara, chicos. Así que ahora se ha puesto esto de moda. Ya en el ministerio parece que nos dejan de quitárnosla, podemos enseñar nuestro rostro y solamente utilizamos las máscaras cuando estemos de misión. ¿Vale chicos? Entonces como estamos aquí en la mansión Hacker, pues no hace falta. Bueno chicos, pues estábamos aquí hablando con Brujinda, esperando que venga H20, porque he estado antes hablando con él y me ha dicho que va a venir para acá a ver si ya se puede quitar la máscara delante nuestra. Pero no lo tenía muy claro. Bueno, vamos a ver. ¿Qué está haciendo Brujinda? Está limpiando el coche. Uy, se ha metido adentro del Mustang. A ver si se lo quiere llevar. Brujinda, ¿qué está haciendo? Brujinda, ¿qué estás haciendo? Oye, mira, yo estaba pasándole el plumarro al Mustang y se ha abierto solo. ¿Por qué puede ser eso? Porque este coche es inteligente, Brujinda. ¿Sí? Claro, porque es inteligente y sabe quién está al lado. Como sabe que tú eres buena, por eso te ha dejado de que entres. Ah, mierda, qué bonito. ¿Mustang? ¿Te gusta que yo me manté en ti? Brujinda, es que normalmente el Mustang cuando le pregunta las cosas suele quitar. Uy, ¿ves? ¿Sabes lo que significa eso, Brujinda? Sí. Que sí, que le gusta que estés tú ahí con él. Y si es que no, son un pillido o dos. Dos, dos. Ah, vale. Ah, pero chico. Bueno, me gustan, pero tienes muchos botones por aquí. Me gustan mucho. ¿Me vas a llevar a dar un paseito? Uy, ha dicho que sí. Ha dicho que sí. Oh, me ha dicho que sí. Eres muy bonito, me gusta esto de cuero rojo y negro, como las brujitas y así. Yo es que soy una bruja morada y negra, pero bueno, y Mustang, pero ya que me has abierto la puerta, pues ponme un poquito de música o algo, ¿no? Brujinda, deja ya el Mustang tranquilo. ¿Por qué? Que tiene que descansar, que hoy he tenido mucho trabajo. ¿Has tenido mucho trabajo, Mustang? Uy. ¿Qué ha dicho? Dice que sí. Que sí. Pues entonces sal mejor, venga, venga. Bueno, vale. Te voy a seguir limpiando, ¿vale, bonita? Dice que sí, que sí. Claro, claro, porque se ve muy bien. Bueno, chicos, pues ya lo habéis visto. Venga, brujinda, que creo que ya está por aquí H20, me parece. Vamos, brujinda, cierra la ventana, la ventana, que te la ha dejado. Dile, ciérrasela, es que no sé por qué la cierre. Cierra la ventana. Venga, a ver si la cierras. Mira, la cierra solo. Qué inteligente, ¿eh? Pero el chocolate, ¿qué? Es una cosa que hay aquí, ¿corre? ¿Qué? Mira, hay un caballo en el suelo. ¿Dónde? Mira, mira, y se mueve, mira. Es un caballo. ¿Qué? Ah, no, pero esto es del coche, que claro, es su marca de agua, digamos. ¿Ah, sí? Claro, cuando lo abres, se enciende el caballo, y cuando lo cierre. Ah, qué bonito. Desaparece, a ver, cierra la ventana. Uy. No, pues no, porque ha cerrado mal. Ahora ya está, ya se ha quitado. Ay, qué bonito, es el humo. Y al próximo día me das un paseíto. Claro. Y pone ahí, sistema de alarma, protección total. Claro. Cierra la ventana y lo pone. ¡Brujinda! Creo que H20 está ahí ya. Rápido, vamos. Sí, 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 sí. Rápido, rápido. Chicos, H20 está aquí. H20. Se va a quitar la máscara, chicos. Aquí, delante nuestra. Madre mía, bueno, espero que sí. A lo mejor H20 no quiere quitársela, ¿eh? ¿Quién sabe? Vamos a preguntarle. He sentido que está por aquí, brujinda. Creo que se ha teletransportado. He sentido que está por aquí. Espérate, a ver si está aquí en la piscina. Luke, ¿has visto H20? Luke, Luke. Luke, Luke Skywalker. Luke, Luke. ¿Este es tu muñeco? No me hace caso, no sé por qué. ¿Y tu muñeco qué ha hecho con él? A ver, está por aquí. Creo que está por aquí. H20. H20, ¿dónde estás? Yo la había sentido por aquí. A ver, a los que allí la ha puesto me rando para cuenca. Uy, chuf. Pobrecito, pobrecito. Ya no te lo voy a dar. Mira, Luke Skywalker es muy pesado, muy pesado, muy pesado, muy pesado. ¡Uy! ¡Uy! ¡H20! 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 ¡Hola, querido! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigos? ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Pero bueno. ¿Qué? ¿Dónde está tu máscara? No me había visto sin máscara, ¿verdad? A ver, a ver. Y esta es mi cara, el H20. Mira, ven, vamos. Mira. Resulta. No sé si lo sabes. No sé si se ha corrido la voz por allí, por el ministerio, pero ya algunos hackers nos estamos quitando la máscara. Sí, lo sé esto. Estás al tanto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo me la he quitado y ahora también se la quitó, ¿sabes quién el otro día? ¿Quién? ¡Super Yuppie Hader! ¡Hola! ¡Super Yuppie Hader! ¡Super Yuppie Hader se ha quitado también la máscara! Sí, sí, tenía aquí un tatuaje de bruja. ¿Qué pasa? Que entonces estábamos aquí hablando yo y Brujinda y con los chicos que están ahí, por cierto, y entonces me han dicho, estábamos hablando y hemos dicho, oye, pues ¿quién se podría quitar ya más la máscara? Porque nos la hemos quitado todo y hemos pensado que tú podrías quitártela también. Espera un momento. ¿Qué? ¿Sabes para qué se está quitando todo el mundo las máscaras porque Prometeo ha dado esa orden? ¿No sabes o no? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Estar a mezclarnos entre los humanos y pasar desapercibidos para las nuevas misiones. Sí, claro, pero si yo más o menos me lo imaginaba, era para las nuevas misiones, ¿verdad? No sé si sabes que a mí me han hecho ahora profesor Hacker y tengo que venir aquí a entrenar a los chicos Hacker. ¡Uy, qué bien! Bueno. ¿Vas a venir a ayudar, no? Pues claro. Bueno, pues chicos, una cosa os voy a decir. Ahora que estamos aquí los tres. ¿Qué? Los chicos me han dicho en comentarios, chicos, si queréis que H20 se quite la máscara, tenéis que ponerlo en comentarios. Pero para leer los comentarios, a ver si los chicos quieren o no, tenemos que dar todo el like. A la de tres vamos a dar like. Una, dos y tres. ¿No me hablo yo? Bien, chicos. A ver, ¿qué dicen? Uy, qué bien está el H20. Mira, ven, corre. H20, pero quítate la máscara. Rápido. Vamos a ver. Vamos a ver. Chicos. Es que ahí no veo nada con el sol. A ver, H20, ven aquí. Venir aquí. Los chicos... Mira, quiero hablar contigo. Pero cuánto tiempo sin vernos. Sí. Bueno, no mucho. Es que claro, no me conoce bien sin máscara y es normal que esté así. Mira, H20, lo que te estaba diciendo. ¿Qué? Los chicos han dicho que quieren verte tu cara. Que quieren... Tú puedes quitarte la máscara. ¿Te deja Prometeo que te la quites? No me deja. Pues... A ver, a ver. Tiene algún problema. Es que Super Chupy Hader dice que le ha dado igual. Y los chicos están aquí esperando para verte la cara. Prometeo ha dado esa orden. Sí, sí, sí. Que nos mezclemos entre los humanos. Eso es, que nos mezclemos. Entonces para mezclar no tenemos que estar con nuestra cara normal. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué es? Según para qué hay misiones que es necesario y con máscara. Eso ya lo sé. Eso se lo he dicho yo a los chicos. Hay misiones que tendremos que llevarla y otras que no. En las misiones normalmente sí. Pero habrá algunas veces que no las tengamos que quitar. Y en las convenciones de hackers también. En las reuniones con Prometeo también. En todos los nichos menos. Exactamente. Cuando vayamos por la calle no. Para que no nos reconozcan. No, 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 no. Por la calle... Vamos a ver. Aquí ahora mismo en la mansión no la podemos quitar. Y es por eso que he hecho un presupuesto. Y ahí se la quitó. Así que tú te la tienes que quitar también. Porque los chicos están esperando eso. Así que chicos. Ahora sí. Ha llegado el momento. Estamos en este vídeo de Brujinda. 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 Este es tu vídeo. Y en tu vídeo... En tu vídeo... Pero yo he dicho hola a las chicas. Tú no has dicho nada porque se te ha olvidado. Pero no pasa nada porque ya va a acabar. Chicos. En este vídeo de Brujinda. Que no lo ha presentado. Lo he presentado yo por ella. No importa. No te preocupes. Hemos dicho. En la miniatura pone que H20 se iba a quitar la máscara. Y yo quiero cumplirlo. ¿Vale chicos? Quiero cumplirlo. ¡Qué cumplidor! Así que... Si yo no he podido saludar, ¿podré despedir? No. Tú no despidas que tú no sabes. Despido yo. No te preocupes, Brujinda. Porque tú tardas mucho. Es que no me dejas. A mí yo estoy de hacer nada. Nada. Tú tienes que estar atenta para el siguiente. Bueno chicos. Pues lo he dicho. Venga. Brujinda. H20. Lo que acabamos de decir. Los chicos han votado. Dicen que te tienes que quitar la máscara. Pero espera. Si no lo he saludado. Hola chicos. ¿Qué tal estáis? Si has saludado ya 20 veces. Venga. No te vayas por la rama H20. Venga. ¿Por qué no te la quitas? ¿Por qué no cierro? Porque es que no es bello del lugar. La rama y el lugar. Venga H20. No te escape. Venga. Te la tienes que quitar ya. Pero a ver. Brujinda quítasela tú. Venga ponte tú detrás. Venga voy. Que voy. Brujinda tú por favor. ¿Cómo se dice? Quita máscara. Quítate. Venga Brujinda. Venga que voy. Una. Dos. Y tres. Pero muy lento. A ver. Venga. Venga quítatela ya. Hasta la 5. Pero bueno. H20. Mira Brujinda. ¿No lo ves? Cuidado a 20. Pero bueno. Pero H20. Pero eso. Tienes el cubrebocas. Eso no vale. Tiene que ser sin mascarilla como yo. Tiene que ser la epidemia. Dios mío. Espérate. Pues vamos a hacer una cosa. Chicos. Vamos a ver. Chicos. Si queréis ver la cara de H20 sin mascarilla. Chicos. Total. Como yo. Tenéis que ir todos al primer link de la descripción. Chicos. En mi canal de GameStream. Chicos. Ahí lo vamos a ver. ¿Vale? H20. Vale. En mi canal de GameStream te lo quitas. Ya sabéis chicos. Primer link de la descripción. Y ahí vamos a ver por fin H20 sin la máscara completa. Así que nos vemos en el vídeo de GameStream. Adiós. Adiós. Adiós.